¡Hola! Y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Claudia, por esa primera vez que me ves. Soy cubana, pero vivo en Uruguay hace un tiempito. Y si quieres saber cómo fue que llegué toda mi vida desde hace un año para acá en este país, pues solamente tienes que stalkear mi canal de YouTube. En el día de hoy voy a hacer un video trabajando con un emprendimiento. O sea, mostrándoles cómo es el paso a paso, todo lo que hay detrás de cámara. Ella es Antonella, la CEO, la dueña, la emprendedora, la que contesta los mensajes, la que recibe los pedidos. O sea, todo en uno es ella. La página se llama Pet Love Uruguay. ¿Es así? Sí. Amor de mascotas. Amor de mascotas. Está en Maldonado, que es la ciudad donde, bueno, yo vivo de infiltrada en Maldonado, pero ella vive acá hace mucho tiempo, es Uruguaya. Yo voy a estar ayudándola en los pedidos, cuando haya la mercancía, ¿qué más? Sí, vamos a armar algunos pedidos que me estuvieron haciendo esta semana, hoy van a ser los envíos, así que nada, vamos a estar armando un poquito. Y también me llega mercadería nueva, que vamos a estar sacándole un poquito de fotos a los perris. Todo el chisme lo van a ver en el transcurso del video, les voy a mostrar todo en la página. Vamos a empezar por poner el aire, señores. ¡Qué calor! ¡Un calor tremendo! Estamos en ola de calor. ¡Ay, sí! En Maldonado. En Maldonado. También íbamos que estar en la playa, pero estábamos trabajando. Muy buena jefa, muy buena jefa. Así que vamos a empezar. Yo por aquí traje el estabilizador, porque Antonella, todo el contenido que hace es con tu teléfono, ¿verdad? Sí. Todavía no tenemos cámara. Sí. Tendremos. Ya tendremos. Entonces, yo traje el estabilizador, porque obviamente ella es la que toma las fotos de todos los productos y los prueba en los perritos. Tenemos varios modelos, está Kenai, tenemos a mis gatas también, Iris y Greta, y Coco, que lo tenemos adiestrado. Y Mar también. Ah, Mar también. O sea, que hay para todo tipo de público, amante a la mascota, tenemos para perro, y para... Tenemos, ya yo me incluí en el equipo de trabajo por hoy. Para entrar a la página, lo que tienen que poner en Google es petloveui.com y ahí entran a lo que sería la página web donde pueden hacer la compra y ver todos los productos. Cuando entras, ni bien entras, ves el menú que tiene perros y gatos, la división, y varias categorías de accesorios. Tú, seleccionando cualquiera de estos, te lleva directo a la página donde están y te muestra todos, como acá, y te lleva al carrito, como quien dice, y donde tienes que llenar todos tus datos personales para que te pueda realizar el envío. Y acá abajo están los medios de pago, que puede ser mercado pago, que te deja pagar con crédito, a cuotas, con transferencia bancaria, tenemos Brow, Itaú y Santander, o en efectivo también por mercado pago, que sería en Habitat o Red Pagos. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de atrás del negocio, la que ustedes no ven. Vamos a recibir los pedidos y a organizar todo para enviarlos. Bueno, a Claudia lo que le vamos a dar la tarea es de llenar los datos del cliente para enviarlos. Ella va a hacer con esta impresora que tengo, portátil, va a llenar todos los datos del cliente, va a imprimir, y luego vamos a armar el pedido, enviarlo. Me emociona. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno. Esto me causa mucha ternura, porque miren qué cosa más chiquitica. ¿Y con esto es con lo que imprimes? Sí, eso voy a imprimir los datos de la clienta para después ponerlos en la bolsa. Bueno. O bien a Coco y Kenai. Jugando. O no sé qué tal haciendo. Donde vos tenés que llenar todos los datos, entonces yo te voy dictando los datos y vos ponés. Ya. De todas formas, estoy escribiendo acá, hoy, para ayudar. O sea, como soy la ayudante, pero normalmente esto lo hace Antonella en la compu. Sí, yo lo hago en la compu, sí. Porque como ya tengo acá el pedido, voy, busco los accesorios, y nada, los pongo en la bolsa, armo el ticket con los datos para enviar, y lo enviamos. Este va para San José de Carrasco, en Canelones. Ay, sí, eso no te lo habíamos dicho, pero hace envíos a todo el país, ¿verdad? Sí, hacemos envíos a todo el país, por la agencia La Nave Cargo Postal, que es Mirtrans, antes tenía ese nombre. Ellos van a todo el país. Ay, Dios. Ay, miren esto. Está buenísima, porque además no necesita tinta ni nada. Ahí es la mesa de trabajo, o sea, es donde Antonella anota los pedidos que tiene y todo. Entonces vamos ahora para el cuarto, que es donde están los productos. Bueno, este es el cuarto donde guardo todas las cositas, y donde también tienen todos los accesorios mis mascotas, para pasear y demás. La comida también la tienen acá. Es como un escritorio, futuramente va a ser un escritorio, donde trabajemos acá, y tengamos más stock acá, a la vista. Vamos a recibir a algunos clientes, como una pick-up, donde puedan venir. Pick-up, se dice acá. ¿Qué es? Es un lugar donde no es una tienda física, como está en el centro de la ciudad o algo, pero sí es en una casa, o en algún apartamento que se adquile o algo, una oficina. Los emprendimientos algunos llevan su mercadería ahí y van a retirar. Es un lugar donde retiras el paquete que te llega de ese emprendimiento. Es otra cosa que me faltó comentarles al principio, es que solo haces por la página, no tienes una tienda física. Sí, no, no tenemos. Solo por la página. Solo e-commerce. Vendemos por Mercado Libre también, y por la página web, por Instagram y por TikTok. ¿Qué tal? Resulta que pasaron cosas. Primero se cortó la electricidad. Sí. Y luego llegaron los productos que venían. Sí, con la mercadería. Así que vamos a buscar el pedido este que estábamos aquí para abrir las cajas. La clienta. Pero yo me había acordado un spray, dos dedales, una pasta dental. Ah, bueno. Tiene memoria. Tengo memoria. Soy compleada por hoy, pero no, nunca había entrado aquí. Nada, acá tengo donde guardo la mayoría de las cosas. Mirenlos aquí. Acá guardo los productos de higiene, que es la mayoría de lo que pidió la clienta. Así que vamos a ir sacando lo que ella encargó. Bueno, por aquí veo los dos dedales. ¿No dicen color? No, no dice color. Eso le podemos preguntar a la clienta. O va a agarrar cualquiera, pero... Miren a Coco. Miren a Coco. Bueno, Coquito tiene uno de este color. Y rosa. Rosa. Viene en rosado, en verde agua, y en este verde más oliva, así, más seco. Ahí. Esto se utiliza para lavarle los dientes. Te pones uno en el índice y otro en el pulgar. Y, bueno, le lavas los dientecitos. Sí. Con una pasta. Vamos a agarrar estos dos tonos de verde, para que sea neutro, ya que no eligió color. Los dos dedales, los ponemos aquí en la bolsita. Así. Ahora, la libreta donde la dejé. Ella pidió de frutilla, pero hay de menta también. Vienen en esos dos sabores. Ok. Entonces, aquí sí especificó. De frutilla. De frutilla. No tiene nada. Eh... Pasta dental. Limpiador de orejas. Que esto lo pueden hacer con algodón. O sea, se lo ponen en una gaza mejor. Se puede poner en algodón o en gaza. El algodón tiene que estar bien húmedo, para que no le queden restos de algodón. Pero si no, en una gaza también le podés limpiar muy bien. El spray bucal. Ven que todo es de higiene. Para limpiarle los dientes, que es muy importante que no acumule sarro, el perro en los dientes. Porque cuando envejece y tiene mucho sarro, puede perder piezas dentales. El torno. El torno de uñas, que eso no lo tenemos acá. Tenemos que abrir las cajas que nos llegaron recién. Ah, está. Y los cepillos de baño también. También. Entonces, por aquí falta el torno de uñas y los cepillos de baño, que ahora vamos a abrir las cajas que llegaron. Pero este pedido lo dividimos en dos bolsas, porque ya no queda de las bolsas grandes. Sí. Así que bueno, ya terminé. Bueno, voy a tapar el nombre. Ya terminé con este pedido. Así que vamos a abrir la caja. Lo que vamos a hacer ahora es abrir estas cajas y a la misma vez hacer contenido ASMR. Que bueno, ustedes lo han visto en mis videos y les ha gustado. Pero por la cuenta de TikTok y de Instagram, de BetLog, pues lo van a ver. Entonces, vamos a utilizar esto, que es un estabilizador para el teléfono. Lo voy a poner por acá. Y entonces vamos a usar el teléfono de Antonella, que es con el que ella graba todo. Y aprovechar ahora que hay silencio de los perros. ¿Se callaron? Sí, porque estaban intensos por el calor. ¿Tú lo grabas en cine o en video? En cine queda lindo. Vení. A ver con tu tira. También le puedes subir la exposición si queda muy oscura. No. ¿Está bien? Siéntese como unos niños buenos. ¿Coco? Sentado. Vamos a abrir con Coco en la caja, me parece. Bueno. Vale. ¡Ey! Espera, espera. ¿Te lo hago así? ¿O de frente? Capaz que de arriba, así. ¿De arriba? ¿De arriba? Vamos a grabar por aquí. Sí, yo de ahí. Todo igual. Ah, bueno, dale. Bueno, así ustedes ven que es abrir un paquete Kenai oliendolo todo y ahí está Coco ayudando. Queriendo jugar con todo lo que traigo. Yo voy a seguir aquí ayudando Antonella a grabar contenido para las redes sociales y nos vemos dentro un momentico. Este tipo de juguetes es un juguete interactivo. Puedes rellenarlo con cualquier cosa, con todo lo que coma tu perro. Puedes hacer fruta, carne, las pastillas de ellos también les puedes poner acá adentro, yogur. Nada, varias cosas que después de llenarlo hasta el tope lo congelas un rato para que se endurezca todo ahí adentro y sea más difícil del perro sacar todo lo que tiene adentro. Espérense que Coco se robó algo. Se robó un juguete. Míralo, míralo. Estos perros nos roban todo. Coco. Ey. Devuelve que son estudios. Coco. Ramiro. Dame. No, no. Estos juguetes rellenables vienen en diferentes tamaños. Como pueden ver, este es para perros chiquitos y este es para perros más grandes. Le entra más comida, es más fuerte. Es un poco complicado hacer un boxing de juguetes para perros con perros alrededor. Este fue el que Coco se llevó. Es el más chiquito. Y que no quiere este grandote. Sí. A ver, vamos a cerrar esto aquí antes que ellos se lo sigan llevando. Ah, y los rascadores para los gatos. Sí. Que ahora les voy a mostrar uno que Antonella tiene, que usa. O sea, todos los productos que ella vende, todos ella los usa. Los usamos. Esta rueda la tiene Kenai, que estaba ahí atrás tuyo. Acá. Y Coco estaba jugando con ella. Es muy buena, muy resistente. Mirá. Y les encanta jugar. Ah, ¿esto? Ay, esto es para gatos. Ahora vamos a hacer un unboxing. Que también es un juguete interactivo para los gatos. Tiene un resorte. Es así, capaz que se ve. Tiene una base, un resorte y acá como una pelotita que le puedes rellenar con comida. Entonces el gato empieza a querer sacar todo y está muy bueno. Es muy divertido para ellos. Ahora la vamos a poner a prueba por aquí, por el video y también para las redes de Antonella. Acá tenemos todos los productos. Algunos de los productos que tenemos disponibles. Toallitas húmedas. De higiene, varias cosas. Juguetes de todo tipo. Chalecos salvavidas. Ingresaron nuevos. Voy a hacer un videíto pronto. Bueno, todos los productos los pueden encontrar en la página web y en Instagram yo siempre hago videítos de cómo usarlos con mis mascotas. Entonces nada, van a ver todos los productos en acción en Instagram y en TikTok. ¡Eh! ¿Qué haces? Un perro de fondo allá con gente en el almohado. Y otro perro por aquí descansando. ¡Pocky! ¿Pocko? No. ¡Pocky! Vamos a hacer ahora. Es el ASMR de Desempacando. Exacto. Este producto que es para las gatas y lo vamos a poner a prueba. ¡Ah! Espérense. Déjenme mostrarles. El rascador. Sí. Con la compra de cualquiera de estos rascadores, por esta semana y capaz que lo extendemos un poquito más, van a llevarse un regalito sorpresa para sus michis. Que acá se le dice así, michis. Allá en Cuba se le dice michis. Eh, la gata. A la gata. O los gatos, sí. O los gatos. Bueno. Nada. Acá hay una comunidad de michis que se le dice así a los gatitos. Sí, miren a Greta. Greta está muy relajada. Este rascador es buenísimo porque tiene camitas acolchonadas. Acá. Molestando la de la siesta. Bueno. Entonces, ahora. Ay, qué. Ahora lo que vamos a hacer es abrir eso y grabarlo. Por acá tengo el celular. Y ahora aguanto. Guau, guau. Y miren que hay que hay ahí. No, que hay ahí. No. Ya lleva Coco. Haciendo el desmadre. Ustedes vieron el antes. Que era todo esto recogido. Pero verdaderamente estábamos haciendo contenido y todo. Y como que se desordenó un poquito. Sí. Pero bueno. Esa es la realidad. Sí, esa es la vida. Sí. Cargó un rascador. Pero ella lo pasa a retirar a mi domicilio. Porque también hay algunos clientes que son de acá de Maldonado. Y prefieren retirarlos acá en mi domicilio. Y no hay problema con eso. El rascador es este, el de los gatos. Sí, el rascador ese de ahí gris es de ella. Así que ya le vamos a avisar que ya está acá para que lo pase a retirar cuando quiera. O sea, entonces lo que hay que hacer es cerrarlo. Sí. Y ponerle esto o no. No, porque como lo viene a retirar acá no le voy a poner nada. Perfecto. Ella encargó por la web. Y encargó un hidratante de patas. Así que vamos a ver su hidratante de patas por acá. Esta es de la chica que encargó el pretal. Y la, y el collar. Estas toallitas húmedas y la pasta de entes. Este es el de la correa rosada. Este es el collar. Rosado. Que fueron de los productos que llegaron nuevos. ¡Coco! El que está lo regañando con los niños chiquitos. Y este es el pretal. Perdón, Coco y Kenai. Pero bueno. Cada vez que vamos a grabar. Ellos están ahí en su juego. Entonces, este pedido ya está listo. Y ahora voy a armar el pedido que era un hidratante de patas. Que es este. Que ya se llevan el último que queda. Esto ya estaba en stock. Se llevan esta pasta dental. Que es de frutilla. O de fresa. Y estas toallitas húmedas. Todos estos productos son exclusivamente para los peslitos señores. Así que acá no me cae más nada. Y lo voy a poner en esta otra. Esta es la de las toallitas húmedas. La pasta de sal. Sí, la pasta dental. Las toallas húmedas y la... Y el hidratante. Sí, sí, sal. Esta es la de carne. Ah, esa y le regalé el dedal, ¿no? Sí. La voy a pegar. Bueno, en este pedido vamos a cerrarlo con grabadora. Porque cierra bastante bien. Le ponemos grapa de los dos lados acá. Y en las esquinas para que quede armadita la bolsa. Mirá, me acaba de llegar un pedido por Instagram. Así que vamos a armarlo también. Dale, dale. Que sale en el momento. Yo estaba anotando aquí. Sí. Los que ya habíamos hecho la pluma cruzada verde. Bueno, acá me pidió un cepillo para gatos, un mordedor, dos juguetes glotoni y una piña interactiva. Bueno, ya vamos para el último pedido del día de hoy, que es el rascador. Pero como Antonella tiene en la promoción, bueno, en la tienda. Si compras un rascador, te llevas un regalito sorpresa. Esta vez el regalito sorpresa es un juguete. Son dos juguetitos. Dos juguetitos. Este que es como... ¿Tiene pila? Sí, tiene pila. Se mueve solo. Este ratoncito... No está cargada la pila. Tiene cargador. Y esto es un pececito que se mueve. Entonces esto va acá. ¿Va a ponerlo abajo? Sí. Qué rico huele. Huele a nuevo. O sea, por eso no lleva datos de envío. No tiene ningún papelito de envío porque lo pasan a retirar. No tiene ningún papelito de envío. No tiene ningún papelito de envío. Y se las comió. Sí, sí. Ajá, que valió fácil. Solamente estamos esperando Que vengan a llevarse los pedidos Exactamente son Las 4 y 22 de la tarde Y quedaron de venir a las 5 ¿No, Anto? A las 5 Es que vienen a retirar Y bueno, ha sido un día largo, largo, largo Bueno, ahora esta es la parte Donde Antonella Edita los Reels Y hace los Posts Y Coco no la deja Coco, ya, no seas intenso Bueno, acá tengo todos los clips De los videos que hicimos Lo que vamos a editar ahora Es el del juguete dispensador Para gatas Voy a importar algunos Para ver como quedó Acá voy cortando Bueno, ya llegaron 4 y 51 Y ya vinieron a buscar los pedidos De hecho llegaron antes Habían dicho que a las 5 Pero son muy puntuales Así que se puede decir Que ya están en camino Los pedidos que hicieron Tanto por la web Por Whatsapp Por Instagram Así que bueno Faltan los pedidos Que vienen a retirar Aquí a la casa Pero los otros Ya van en camino Se puede decir que ya terminamos La jornada de trabajo Hoy, ¿no? Sí Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 Hasta las 5 ¿Qué puntuación? Y falta el post O sea, editar Y todo eso Ah, sí, sí, sí Es verdad Ahí eso es otra cosa No sé ¿Qué puntuación me das? Un millón Un millón No, la verdad que muchas gracias Por haber venido Ay, no Me encanta Que estén cerca El Coqui es un amor Pasa todo el día jugando Coco quiere jugar todo el tiempo El gordo ya no se soporta más No, no El gordo dice No, quédate tú con este perro Que ya yo me rindo Al ser un emprendimiento Lo que pasa es que Tienes accesibilidad Tienes comodidad Trabajando desde tu casa Desde mi casa Eso es lo que yo siempre quise Exacto Y aspiro a eso A seguir creciendo Pero siempre con e-commerce Y bueno En algún caso Que llegue a abrir alguna tienda Que sea para delegar Delegar esa tarea Y poder Y tú seguir aquí en la casa Llevando Online Exacto Así mismo Lo más que me gusta Es que en el invierno Todo el mundo se va a trabajar Sí Y tú te quedas trabajando Pero desde casa Desde casa Déjenme en los comentarios A ver qué le pareció En la descripción está Todo de la página Del Instagram De Antonella Y en el Instagram También pueden encontrar Su Whatsapp Así que Toda la información Está en la descripción De este video ¿Algo que aportar? No Muchas gracias Espero que les guste Cualquier recomendación Que tengan Nos pueden dejar En los comentarios También O por Instagram Y cualquier duda Que tengan También pueden Consultarme por allá Bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Ha sido un día intenso Pero ya Una vez que Le vas tomando el ritmo Te vas adaptando Y a todo esto Y se te hace fácil Porque ya ¿Cuánto tiempo llevas? Ya llevo casi dos años Dos años Ya recibiendo pedidos Todo esto Que yo la ayudé a hacer Ella lo hace sola Obviamente Todos los días Pero hoy Como era un día Yo trabajando con ella Pues compartimos el trabajo Yo la ayudaba ¿Para qué estar con ustedes? Lo vieron todo Recuerden dejar su like Si les gustó Si quieren más contenido Como este Tengo Varias ideas Ahí en mente Así que nada Recuerden suscribirse También al canal Recuerden seguir a Antonella En su página de Instagram Que nos vamos a ver En un próximo vlog Una próxima aventura Yo me despido de ustedes Pero no de Antonella Hasta un próximo videito Chao Nos vemos Chao